Que alguien me diga que no explique lo que sucedió Yo no sé qué pasó, tal vez todo esto fue un error Pero las cosas pasan por algo Yo lo intenté pero no pude salvarlo Y si me enamoré pues ya ni cómo ocultarlo Adiós mi amor pero por fin ya te he olvidado Y lo siento si los recuerdos se fueron de vientos Ya me olvidé de ti, de tus besos y de tu aliento Y te juro por Dios que no me vuelvo a enamorar De los errores yo se prendo y no me pienso equivocar Otra vez y ya ves ya ni me acuerdo de ti A tu amor he renunciado y por mí me encuentro feliz Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se ponen con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entenderlo Yo no entiendo que fue lo que pasó, simplemente yo te dije adiós, adiós A todos nuestros sueños Ya no hay nada de que haga, me quedan los recuerdos de tu amor No te jodio ni más digo Solo soy tu amigo el que te quiso y respeto la relación Lo siento, sigo pa' adelante como todo un buen soldado Fantasías, ilusiones, discusiones No me vuelvo a agachar, lo siento mami Hoy renuncio a tu amor Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se ponen con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Porque es tanta la distancia entre los dos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se ponen con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entenderlo